Continuamos con esto que iniciamos hace unos días, de tratar de hablar con quienes están aspirando, quienes han respondido a la convocatoria del Congreso del Estado para participar de alguna manera en la selección del titular de la nueva Fiscalía Especial en Delitos de Servidores Públicos o Fiscalía Anticorrupción, como también la hemos llamado dentro del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. Una de estas personas es la licenciada Lourdes Vélez de Guanajuato Capital, que tiene una trayectoria y una experiencia amplia en Procuración de Justicia, que además es uno de los requisitos que planteó esta convocatoria. Licenciada, yo le doy las gracias de que haya aceptado venir a platicar. Yo le agradezco su espacio. Muchos pensamos, y de esto me gustaría empezar platicando con ustedes, que fue un poco restrictivo cerrar en la convocatoria la participación a quienes tuvieron experiencia en Procuración de Justicia. Pero no sé usted qué piensa, si lo ve correcto o no en esta nueva Fiscalía. Bueno, al margen de su corrección o no, yo creo que tenemos que considerar que por parte del Congreso hubo una interpretación extensiva de la norma. Y esto son pautas que se encuentran en una comunicación publicada en la página del Congreso, en donde precisamente ese requisito es el objeto de la interpretación extensiva, es la norma que se interpreta de manera extensiva, acotando. No, no está referida a funcionarios que emergen de la misma Procuraduría, sino a profesionistas que tengan experiencia en derecho penal. Pueden ser defensores, pueden ser como coadyuvantes del Ministerio Público, como jueces, como magistrados. Y se abre un abanico de posibilidades, desde luego que rebasa ese carácter restrictivo que se asignó de inicio a ese requisito. Pero son anotados solamente personas que han tenido experiencias participando en la Procuraduría. Por ejemplo, no hemos visto jueces, no hemos visto, por ejemplo, abogados litigantes, porque parece ser que el término procuración es muy preciso, ¿no? El término procuración de justicia atañe a un eslabón. Ataña a un eslabón de la cadena en la función punitiva del Estado. El Ministerio Público es titular de la acción penal monopólicamente. Entonces, pero es solo un eslabón. Es solo un eslabón en la cadena punitiva del Estado. Platíqueme de su experiencia. Bueno, yo tengo más de 40 años como abogada, ya que egresé en el año de 1973 de la Universidad de Guanacuato. Desde el 74, a principios del 74, ingresé al Poder Judicial del Estado. Tuve una trayectoria más o menos aceptable, supongo. Asumo. Yo creo que sí. Asumo. Quienes la conocen. Fui juez penal mixto, no nada más penal, aunque lo prioritario era lo penal, en Pénjamo, Guanajuato, en una época muy, 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 cuando era, bueno, cuando era tremendamente sangriento este partido judicial. Pues creo que se ha puesto otra vez así. Bueno. Después pasé a ser juez primero civil en León, nada más durante un año y medio, con un, me parece que un desempeño también aceptable. De ahí pasé a ser juez penal en Guanajuato. Y duré varios años ahí, hasta que hubo un, con la venida de un cambio de gobierno, y eso se me invitó a participar en el Supremo Tribunal. Primero como magistrada supernumeraria, lo cual para mí fue una sorpresa, ¿eh? No, vamos, una sorpresa que yo no esperaba. Nunca esperé. Porque si bien tenía aspiraciones, pues no eran a corto plazo. Claro. Ni de inmediato. ¿Y llegó a integrarse a una sala? Llegué, primero pasé como magistrada supernumeraria y simultáneamente, casi simultáneamente, como un puesto que se denominó Secretaría Técnica del Supremo Tribunal de Justicia, que en realidad desempeñaba funciones auxiliares como proyectista de sala. Y después, al poco tiempo que salió la autorización presupuestal, se me asignó crear, fundar, la sexta sala penal. Con esto, ahí seguí toda mi función y culminé mi función dentro del Poder Judicial del Estado. ¿Y después pasó a la Procuraduría? Sí, por supuesto. ¿Trabajó en la Procuraduría Justicia? Entonces vino a mí la necesidad... Se conocen los dos aspectos, la impartición y la Procuraduría Justicia. Así es, así es. Entré al Ministerio Público, afortunadamente se me dio la oportunidad de ingresar desde esos primeros niveles. Y fui progresando, desde luego, pasé a ser directora de impugnaciones, adscrita al Supremo Tribunal. Esta función fue muy grata, muy enriquecedora, porque era un estudio constante y porque además manejaba, asignada a la región CE, de Celaya. Era una región verdaderamente sobrecargada de trabajo. Todo el sur del Estado. Todo Celaya y todos esos municipios con mucha incidencia delictiva, incidencia criminal. Y de tal manera que mi dirección, la dirección de impugnaciones que yo entonces manejaba, tramitaba, atendía anualmente 250 asuntos más que cualquiera otra dirección de impugnaciones. Y bueno, creo que la zona sigue igual. Todavía nos trasladaban algunos asuntos. Los 10 años de experiencia en procuración usted los cumple sobradamente. Pero además tiene el ingrediente de la impartición. Ahora, quisiera preguntarle, bueno, con esta vasta trayectoria usted debe tener una perspectiva muy clara de cuál es la importancia o la relevancia de crear un área específica de combate a la corrupción en el sector público. Porque bueno, estos delitos ya existían, los trabajaba el Ministerio Común normalmente, pero especializarlo, ¿qué le parece a usted? Asumimos que se trata de un camino que no tiene retorno. El camino ya está abierto. Y esta Fiscalía Especial en materia de corrupción es, me parece, que una avanzada. Es una figura de transición y en sí misma constituye una avanzada del nuevo sistema, del nuevo sistema de seguridad pública y de, particularmente, de la Fiscalía General. Es una avanzada. Permítame. Sí. ¿Ve a lo largo de su paso por estas funciones públicas la corrupción se nos ha convertido en un problema? Tenemos la percepción, los medios de comunicación, pero adentro del gobierno, ¿cómo se siente esto? Mire usted, voy a decirle algo que usted sabe perfectamente y que tiene bien conocido. La información es la clave de la democracia. La corrupción siempre ha existido, pero antes se dejaba hacer, se dejaba pasar. Y eran casos muy, muy aislados, muy, muy aislados los que se perseguían y se exhibían. En cambio, le repito, cuando empieza la sociedad a exigir, a reaccionar, a exigir respuestas frente a casos de corrupción que, repito, se hacen escandalosos en función de su trascendencia. Entonces, hay una respuesta, hay una reacción en las leyes de atender muy especialmente ese tipo de asuntos. No se preocupe, a ver, tome un poco de agua para que... Pero hemos venido creando instituciones, licenciada Lourdes Vélez, desde la época de Miguel de la Madrid, con la Secretaría de la Contraloría, que se ha convertido en gestión pública, todo para combatir la corrupción de manera preventiva, ahora vamos a tener de manera reactiva una procuraduría. O sea, esta es la solución. O sea, si el Ministerio Público funcionara como debería de funcionar, a lo mejor no tendríamos que crear una fiscalía especial. Tal vez. Sí. Tal vez. Siempre he dicho que todas las fallas en sistemas legales corresponden a las personas que trabajan con ellas, no a la ley ni a los sistemas. Y a la voluntad política del más alto nivel, por ejemplo. Y a la voluntad política del más alto nivel, también. ¿Siente que esta fiscalía no se va a escapar a eso o se va a mantener dentro de esa lógica? Tenemos que, y sobre todo las entidades públicas, las entidades políticas, tendrán que asumir, aunque les pese, que esta fiscalía se crea con una autonomía, en forma autónoma, dotada de autonomía. Ahora, puede decirse, entre comillas, subordinada, precaria, porque queda incrustada en el esquema de la Procuraduría General de Justicia. Así es. Sí. Sin embargo, se tendrá que asumir que la autonomía está conferida por la ley y tiene efectos vinculatorios para todos. Depende mucho. Así que a la hora que alguien quiera meter su mano en un asunto, pues nada más hay que refregarle en el rostro que la ley nos concede autonomía. ¿Cómo ve lo que está pasando en México con el fiscal de delitos electorales? Que lo están cesando porque cometió una falta ética. Muy discutible, muy preocupante que esto se dé prácticamente en la antesala de un periodo electoral. Y, en fin, es un problema que va a trascender, pero en México todo puede pasar. Hasta que las cosas salgan bien. Hasta que las cosas salgan bien. Oiga, su interés personal como profesionista del derecho, como servidora pública con una larga trayectoria, ¿le parece que esta sería una buena manera para usted? ¿Sería una culminación de una carrera jurídica si ya estaba en el poder judicial? ¡Qué bueno que toca el tema! ¿Por qué es eso principalmente? Ya recorrí todos los trincheras, por decirlo de alguna manera, o todos los terrenos que puede pisar un abogado. Tengo también ya más de 10 años como abogado postulante, ejercitando, desempeñándome en prácticamente todas las ramas del derecho. Penal, civil, agrario, laboral, todas las ramas del derecho. Entonces, creo que puedo ofrecer una formación profesional completa y una madurez personal y profesional. Puedo ofrecer la capacidad de juicios serenos, exentos absolutamente de protagonismos. Puedo ofrecer trabajar arduamente en todos los asuntos que sean materia de esta fiscalía, trabajar arduamente en ellos a fin de presentarlos debidamente integrados. Porque ese es uno de los puntos flacos de esta cadena E, que el ministerio público, los errores que frecuentemente comete el ministerio público, su función impugnativa, que frecuentemente también está descuidada o no manejada, Son los que liberan a los delincuentes. Con la suficiente solvencia. Solvencia, y estoy hablando de conocimientos jurídicos, de conocimientos del caso, de que se pierden en el mar de asuntos que manejan y frecuentemente incluso confunden unos con otros. Entonces se incurren en errores muy lamentables, que traducen en impunidad. Salen libres y se le quiere culpar a los jueces cuando vienen. No, no vale echarle la culpa a los jueces, que bueno, alguno tendrá lo suyo. Alguno tendrá lo suyo. Pero no vale echarle la culpa a los jueces porque los jueces no están ni para ayudar al ministerio público ni para ayudar al acusado. Se han convertido en receptores, de lo que exponga una y otra parte, de las pruebas que una y otra parte presente, y la emisión de sus juicios según el resultado de sus valoraciones. Pero si el ministerio público tan solo se equivoca en su planteamiento, ya le dieron una gran ventaja. Y también han colocado al juez en el extremo de resolver adversamente a las pretensiones del ministerio público. Una pregunta que me parece que no debo dejar de hacerle. En nuestro sistema burocrático, en nuestra administración pública, en nuestro gobierno, todavía vemos poca presencia de mujeres en cargos de responsabilidad. Usted los ha tenido. ¿Cómo ha sido esa carrera? ¿Cómo ha sido batallar? Bueno, pues con lo que vemos en general como una cuestión cultural. Yo veo esta situación... ¿Falta de oportunidades para las mujeres? No, yo no la veo así. Hombre, platíqueme. Yo veo que todo depende del factor humano. Siempre del factor humano. Yo no he tenido un padrino político para... Ni obstáculos. Ni obstáculos en función de ser mujer. Nunca, jamás. ¿Es cuestión de capacidad de ponerse a trabajar y estudiar? Es capaz de ponerse a destrabajar, de que cada mujer despliegue sus capacidades. Yo se lo digo porque vemos un gabinete con solo una mujer, el gobernador Márquez, no vemos a una sola subprocuradora. Voluntad política. Y de las quienes están postulándose, dos mujeres en medio de otros diez varones, ¿no? Pero ojalá en la terna quede representada una de ustedes. Pues vamos a ver. No se acepta la cuota de género. Y sería magnífico. Aquí no rige la cuota de género. Entonces estamos expuestos a que... Espero que se elije el mejor. Muy bien. Oiga, pues le agradezco mucho el proceso que está iniciando. Nos gustaría volver a platicar con usted cuando esto avance más, porque también queremos saber cómo se sienten ustedes dentro de este proceso, si sí hay equidad al interior del proceso, si se están valorando conocimientos. Están participando algunos funcionarios en activo contra otras personas que están desde fuera de la administración pública. Entonces me parece muy interesante seguirlo de cerca el proceso y platicándolo con ustedes, si nos lo permiten. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La licenciada Lourdes Vélez, con la experiencia que ya nos compartió aquí en diversos ámbitos de la administración pública, sobre todo en el Poder Judicial y en el Gobierno del Estado, en la Procuraduría de Justicia, está participando, es una de las 12 participantes, dos mujeres y 10 hombres, hasta donde se registraron, por la búsqueda de la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción en Guanajuato. Vamos a continuar estas charlas con otros de los interesados. La próxima semana estaremos invitando a varios y, bueno, pues la idea es tener un panorama completo de esto, que puede ser histórico en nuestra entidad. Voy a una pausa, regreso en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!